Esto es el sentimiento original Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Para los Aisela, el sufre, así nomás, bailando Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Que les canta en una vela y con mucho cariño Para mi gente, el Montero, Juárez, San Julián, toda Bolivia Charanguito, tu carri, mi marina, tu gata, taquil, mi cortina Kaiway, tu digi, kasta, marina, sudan, guise, taipa, marina Tu culpa, san, musti, hai, marina, tu sorri, tu chico, marina Tu culpa, san, musti, hai, marina, alegrar, tu chico, marina ¿Y qué dice la familia Taboada, Ellotala? Zabateando, zabateando, zabateando Soñcitos, bien, su culto, san, usti, marina Kaán me, la معichun Ajina, sungi, chuli, wakichu, ajina, wakachun Desum요, ni chuli, wakadeichu, su germana Y para los residentes bolivianos en Argentina, Perú y toda España Como baila